El Congreso Mexicano del Petróleo 2022 tiene el gusto de invitarte a una noche espectacular, donde disfrutaremos de la música y el folclor tabasqueño. En este evento cultural con causa, la industria petrolera mexicana tiene la oportunidad de mostrar su responsabilidad social, colaborando en el desarrollo sustentable de sus comunidades. Esta noche sumamos fuerzas para donar a la construcción del Centro de Atención Integral a personas con espectro autista del DIF Tabasco. Contaremos con la presencia de la Orquesta Filarmónica de Tabasco, con la Compañía de Danza Folclórica de la Ciudad de Villahermosa, con tamborileros y marimba y un grupo invitado muy especial. Música para todos. Asegura tu lugar en este evento cultural con causa y súmate al esfuerzo iniciado por el DIF Tabasco, Petróleos Mexicanos y Schlumberger. Te esperamos la noche del jueves 7 de julio a partir de las 20 horas en el Centro de Convenciones Tabasco 2000. El cupo es limitado. Adquiere tu boleto en el Área de Registro del Congreso Mexicano del Petróleo y no te pierdas esta noche especial. Para mayores informes sobre cómo donar, contacta a direcciondiscapacidad.ditab.gmail.com.